...de moda de España. Oye, en la moda de España somos muchos. La industria, son los medios de comunicación, son los comercios, es decir, todo un sistema que está alrededor de todo un sector y si todos lo hacemos bien, nos irá bien a todos. Y quería hacerle una pregunta. ¿Qué es para usted la elegancia y en qué consiste? Siempre bajo su punto de vista. Pues yo me repetiría unas palabras que decía, lo decía Valenciaga. Una mujer que cuando llega a una fiesta se hace notar, es decir, no es una mujer elegante, una mujer elegante es una mujer que pasa desapercibida. Tentación, sino que es la absoluta elegancia de la discreción. A la moda canaria, como conocedor de esta feria de la pasarela moda cálida, ¿qué opinión tienes de la moda aquí en Canaria? Bueno, yo probablemente que he tenido la oportunidad de ver nacer muchas pasarelas, muchas iniciativas en España, en diferentes comunidades, en diferentes formatos. Y yo sobre todo con la conclusión que me quedaría con Gran Canaria moda cálida es que se han hecho las cosas muy bien. Es decir, han sabido escuchar, han sabido observar, han sabido tomar decisiones oportunas y probablemente, yo creo que sobre todo cuando decíamos mucho, es decir, que Gran Canaria moda cálida se tiene que especializar, y es lo que ha hecho, especializarse, yo creo que es el mejor resultado que podemos aplaudir para Gran Canaria moda cálida. Muchísimas gracias, un placer. No sé si quieres contarnos algo más o... No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.